Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 508 del podcast Marketing Digital Día a Día. Hoy os voy a hablar de cómo funciona el algoritmo de LinkedIn, pero os vamos a hablar de ello en detalle porque hemos creado un ebook de más de 60 páginas que vas a poder descargar gratuitamente desde el enlace que te dejo en la descripción. Pero te quiero comentar a continuación cuáles son esos detalles, esas cosas más importantes que debes tener en cuenta para aumentar la visibilidad de tus publicaciones en LinkedIn. Pero antes, como siempre, ahorra tiempo y dinero en tu aprendizaje de Marketing Digital. Accede a todos los cursos de TechDee, más de 850 lecciones, más de 1200 vídeos, nuevas clases todas las semanas, tutores y mucho más. Donde, en TechDee, el instituto de Marketing Digital que te impulsa profesionalmente. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdee.education. Tienes también el enlace en la descripción. Hoy es martes 6 de julio de 2021 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Cómo funciona el algoritmo de LinkedIn? LinkedIn es una de las redes sociales que más protagonismo está cogiendo últimamente, dada la importancia que tiene a nivel profesional, tanto para promocionarte o tener visibilidad tú como profesional, como para tu empresa, tu negocio y tu marca. Y como todas las redes sociales, tienes su algoritmo, que es el que decide cuando publicas algo cuánta gente lo ve. Y lo habrás visto, que unas veces publicas algo y llega mucha gente, otras veces no llega casi nadie. Y seguro que te has preguntado, oye, ¿qué es lo que está influyendo en todo esto? Bien, nuestro compañero Luis Prado, profesor de LinkedIn en TechDee, ha creado un e-book. Un e-book donde en más de 60 páginas te cuenta absolutamente todo. Y además, como siempre lo hacemos desde TechDee, basado en datos, en análisis reales, que permiten confirmar que lo que decimos es la manera en la que hoy está funcionando el algoritmo de LinkedIn. Pero al igual que otros algoritmos, al final no depende de una sola variable, depende de muchas. Y obviamente nadie tiene la fórmula secreta más que los propios de LinkedIn. Pero sí en base a distintas pruebas podemos identificar cuáles son esos activadores que van a ayudarte a impulsar tus publicaciones. En este e-book, que como te comentaba, lo puedes descargar gratuitamente ahora mismo, desde el enlace que te dejo en la descripción, te vamos a hablar de la vida de una publicación. Porque hay publicaciones que se ponen y mueren rápidamente, pero hay otras que duran incluso semanas. Y te encuentras con que una misma publicación sigue llevando a más gente durante varias semanas, generando comentarios, generando me gustas y generando comparticiones. Te hablaremos de todo el proceso de cómo LinkedIn actúa una vez has publicado. Cuáles son esas cinco fases que LinkedIn tiene. Te hablaremos también de qué formatos generan más visibilidad. ¿Qué es mejor? ¿Una imagen? ¿Solo texto? ¿Vídeo? ¿Cuál de ellos a día de hoy está generando más visibilidad? ¿Cuáles son aquellos días o horas que suelen también generar una mayor probabilidad de visibilidad? Aunque esto es un dato medio, como siempre os digo que estos son cifras medias, pero os va a ayudar a poder hacer pruebas y entender mejor esto. Os hablaremos de un nuevo factor llamado la permanencia también de tus publicaciones, de cuántas veces es ideal, cuál es lo mejor publicar, cuántas veces, mejor dicho, es mejor publicar al día. Una, dos, tres, cinco, dos a la semana, tres a la semana. ¿Cuál es esa cifra que es la que nos va a ayudar a tener mejores resultados? ¿Qué tan importantes son los artículos en LinkedIn? Es decir, oye, ¿debemos publicar artículos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y por qué debemos hacerlo? Hablaremos también de los hashtags. ¿Debo publicar con hashtags? ¿Pero con cuántos? ¿Con uno, con cinco, con ocho, con quince, como se hacía en Instagram? ¿Cuál es ese número que nos va a ayudar a aumentar la visibilidad de nuestras publicaciones? Hablaremos también de los bots en LinkedIn. ¿Realmente estos sistemas de automatización nos pueden ayudar y cómo? Hablaremos de la diferencia entre un perfil personal y un perfil de empresa y cómo puedes ayudarlo. Fijaos, todo esto y mucho más lo tenéis disponible ahora mismo en menos de 30 segundos en un completo ebook que desde TechDee con Luis Prado, profesor de LinkedIn en TechDee, podéis aprender ahora mismo. Por lo tanto, ¿a qué esperáis? Iros al enlace que tenéis justamente en la descripción y empezad a descubrir cómo funciona el algoritmo de LinkedIn. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio y dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos escuchamos mañana. No hay nada que no puedas hacer en tu vida.